Bueno, pues una vez que tenemos esto y os enseño ya hace dos tutoriales cómo recortar la imagen, vamos a recortarlo de forma rápida, eso es verdad, porque también hay otra forma de recortarlo de forma más precisa, pero aquí estamos en un tutorial o tutoriales, digamos, unas clases de tutoriales sencillos y para toda la familia, ¿vale? O sea, no para personas ya profesionales, porque los profesionales ya no necesitan saber las cosas básicas, pero sí para personas principiantes que necesiten o requieran saber un poquito más de la interfaz de Photoshop. Bueno, pues hemos seleccionado esto, ¿vale? Vamos a intentar desbloquearlo, le damos dos veces y lo desbloqueamos y le damos a Control-J, de esta forma que tenemos, tenemos dos Sergios Zudaides. Vale, tenemos esto, entonces, ¿qué podemos hacer? Yo lo que voy a hacer es lo siguiente, ¿vale? Mira, vamos a coger esto y le damos a Control-Derecho del ratón, y, perdón, Control-Derecho, vamos a darle dos veces aquí, y nos va a salir esta interfaz, que yo la tengo en la otra pantalla porque tengo dos, pero bueno, nos sale esta interfaz. Entonces, ahora le vamos a dar a Color, porque no quiero que salga la imagen, solo quiero tener a Sergio. Entonces, tenemos esto y lo ponemos así, Superposición de Colores. Vamos a ponerlo en blanco, perfecto. Tenemos en blanco, ahora ya tenemos a Sergio en blanco. Ahora, ¿qué podemos hacer? Rasterizar la capa. ¿Para qué la rasterizamos? Para poder modificar y pintar luego aquí. Si no la rasterizaríamos, no podríamos pintar, sería una capa inservible, solamente blanca, no podríamos hacer nada en ella. Entonces, vamos a darle a Control-Derecho del ratón, y vamos a darle a rasterizar capa. Una vez que tenemos esto, tenemos a Sergio y el fondo en blanco. Y esto lo que vamos a hacer es darle otra vez a Control-J, y vamos a poner la capa esta por debajo. Ahí está, por debajo. Ahora, con la capa de por debajo, vamos a darle a Control-T, como os he enseñado antes en el primer tutorial, y vamos a agrandarlo. Vale, y vamos a ponerlo aquí. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Os voy a enseñar la siguiente aplicación, la siguiente característica, que suelo utilizar yo bastante. Con filtro, vamos a darle a desenfocar, y utilizo bastante el desenfoque gaussiano. Es desenfocar de forma gaussiana la imagen que queramos seleccionar, porque en este caso es así. Bueno, en este caso es así, básicamente. No os voy a liar mucho. Tenemos a Sergio desenfocado de esta forma. Ahora, ¿qué pasa? Si queremos cambiar la imagen esta de color, ¿vosotros qué haríais? Vosotros haríais, o incluso esta imagen de color, vosotros qué haríais aquí. Le daríamos Tono y Saturación, ¿verdad? ¿Qué pasa? Que si hacemos así, ¿cambia de imagen lo qué? ¿Cambia de imagen esto? Solo la imagen de aquí atrás. Esta no. ¿Por qué? Porque solo está afectando lo que tiene de aquí, del Tono y Saturación, de la capa de Ajuste de Tono y Saturación, hacia abajo. Lo de arriba no tiene la capa de Tono y Saturación, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ponerlo hacia arriba. ¿Y qué pasa? Claro, ¿qué está pasando? Que ahora tiene toda la imagen ese Ajuste de Tono y Saturación súper saturado, por cierto. Y nosotros solo queremos darle a esto. Y diréis, ¿y cómo se hace eso? Si afecta de aquí para abajo y está todo abajo. Simplemente así, tenemos que darle Control, Mayus, Alt y le damos al botón izquierdo del ratón. Y ya lo tenemos. ¿Qué quiere decir esto? Que esta capa solo afecta a esta, a la que tiene inmediatamente debajo. No todas las debajo, sino a la que tiene inmediatamente. Entonces, ahora podemos modificarlo, ¿vale? Quiero ya modificarlo de tal forma que quede así y así. ¿Qué pasa? O sea, podemos seguir haciendo lo que os he dicho antes. Como tiene aquí ya la máscara de capa, vamos a recortar lo que es... Solamente quiero que tenga este color el jersey. Entonces, la cara no quiero que tenga este color. Así que ahora mismo vamos a pintar de negro. En este caso vamos a pintar, voy a hacer de otra forma, pero vamos a pintar de negro. Y vamos a dejar ver lo que hay detrás de este tono de saturación, que sería la capa sin modificar directamente. Entonces, la capa sin modificar, que está todo modificado, pues estamos pintando de negro y estamos dejando ver lo que no está modificado, que es esto ahora mismo. Y si quitáramos ahora mismo esto, pues se dejaría ver el jersey de esta forma. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Pues las manos para que queden menos surrealistas. Pues ahora, quitamos esto, quitamos esto. Y ya tendríamos el jersey de Sergio así. ¿Qué pasa? Si ahora quitamos la capita esta de forma... ¿Cómo se dice? Coño. Bueno, si quitamos esta imagen de forma temporal, pues veremos que el jersey ha cambiado de color. ¿Por qué? Porque tenemos la capa de ajuste solo para el jersey. Si ahora le damos a Control y aquí, veremos lo que está seleccionado, que es solamente esto. Esto. Esto es que no tiene este ajuste, esto de la imagen, de la imagen que tenemos seleccionada, que es solo la de aquí. O sea, solo esto. O sea, que está cambiando de color solamente el jersey y la gorra. Vale, perfecto. Seguimos. Queremos, por ejemplo, darle un borde y un relieve. ¿Qué podemos hacer? Cogemos aquí, le damos dos veces al botón izquierdo del ratón y damos a Sombra paralela, por ejemplo, y a Visel y Relieve. Vamos a ir poquito a poquito, Visel y Relieve. Visel y Relieve que podemos hacer dándole profundidad, podemos hacer que se note más o se note menos. Yo quiero que se note poco, por eso le voy a dar aquí, por ejemplo. Luego, podemos darle a Opacidad, incluso al Visel Opacidad. Yo quiero darle un poquito de Opacidad para que no se note tanto y no sea tan evidente. Ahora, con Sombra paralela. Opacidad, mucha o poca. Vale, aquí diréis, la sombra está muy pegada, yo no quiero que esté tan pegada. Tranquilos, que ahora lo solucionamos. Por ejemplo, en Distancia, podemos hacer que la sombra coja una distancia relativamente más larga y en Extensión, que sea más extensa o menos extensa. Y en Tamaño, pues ya que se difumine más o menos. En el Tamaño, pues yo quiero que esté así. Y en Extensión, podemos hacer que dentro del Tamaño, la extensión que tenga sea más o menos. Yo quiero una extensión bastante pequeña y un tamaño bastante grande, para que no sea una sombra muy dura. Para que sea una sombra, digamos, más blanda. Entonces, la distancia la quiero tener por aquí. Ya la diréis, pero si no, sí, perdón. Si yo quiero que esta sombra, en vez de salir de aquí, aparezca aquí, pues solamente tendréis que cambiar. ¿De dónde viene el sol? Si estamos así y el sol viene de aquí, la sombra aparecerá hacia aquí. Si el sol viene de aquí, la sombra aparecerá, ¿dónde? ¿Dónde creéis? Aquí. Eso es. Vale, tenemos ya esto. Esto es ya más un fotomontaje, ¿vale? Incluso yo le voy a dar un poco más de sombra, no, de extensión. Porque no me gusta que esté tan... Perdón, un poco menos de extensión y un poco más de tamaño. Porque no me gusta que esté tan dura. Y en cuanto a opacidad, vamos a cambiarla un poco y vamos a darle un poquito menos. Y en sobre exposición lineal yo le voy a darle a normal. Esto quiere decir que ahora mismo si lo quito, pues se quitaría más. Pero estos son modos de fusión, ¿vale? Son muchas cosas las que hay que explicar. Pero bueno, os intento explicar sobre la marcha y de forma coherente. No de repente esto y de repente otra cosa. Entonces, esto de normal sirve para que si queremos jugar con los modos de fusión aparezcan de una forma o de otra la sombra. Que eso es otra cosa que os voy a explicar ahora mismo, ya veréis. De repente lo vamos a dejar en normal, para no liaros. Ahora, con el modo de fusión podemos hacer que la capa de abajo, que es la que está con el desenfoque, que se llama desenfoque gaussiano, aparezca de alguna forma. Esto es ir jugando, ¿vale? Con los modos de fusión podemos hacer lo siguiente. Que esta capa aparezca como con granitos. Que aparezca, que desaparezca directamente con su exposición de color. Que aparezca, bueno, ahora mismo, claro, como esto es tan blanco es más complicado que, claro. Es más complicado que aparezca, pero bueno, si lo ponemos directamente, no sé cómo decirlo, ¿cómo podríamos ponerlo? Si hubiera aquí una imagen aquí atrás, por ejemplo, vamos a poner una imagen, venga. Me animo y pongo una imagen. Esta imagen, ahora mismo, esta imagen de aquí, voy a agrandarla para que no salga Sergio, solamente quiero que salgan los molinos, digamos. ¿Vale? Ahora que está pasando, como estáis observando, solo tengo una imagen. ¿Qué pasa? Es porque está encima de la imagen de Sergio. Ahora tenemos esto, ¿vale? Entonces, si le damos a modo de fusión, en este caso, sobre esta capa no, sobre la de arriba, que es esta, y le damos aquí, conseguiremos que aparezca lo siguiente. Que la imagen sea de diferentes modos, que tenga modos de fusión diferentes. Entonces, yo quiero darle un modo de fusión que sea este, por ejemplo, luminosidad, me gusta bastante. Ahora que tenemos esto, con el gallo incluido, podemos hacer, quitar con la máscara de capa, en este caso sí, porque no hay máscara de capa, si ahora pintamos de negro, pintaríamos lo que es la imagen, y no queremos pintar la imagen, como veis, no queremos pintar la imagen de blanco, porque no la queremos. Control-Z y volvemos al ajuste de antes. Le damos máscara de capa y vamos a quitar este toque de aquí, porque no me gusta en absoluto. Entonces vamos a hacer así. Pero ¿qué pasa? Esta forma de quitarla es un poco dura. Entonces vamos a agrandar el pincel y vamos a, así sería muy dura, pues vamos a difuminarlo. También se puede hacer desde aquí, yo que vosotros lo haría desde aquí. Tamaño que sea bastante grande y dureza, vamos a darle que sea muy duro el pincel o muy blando. Yo creo que sea muy blando. Entonces una vez que tenemos esto, vamos a darle aquí y que sea blando el pincel. Y ahí lo tendríamos. Control-D. Vale. Bueno, el control de olvidarlo, que eso es una tontería. Ahora, ¿qué podríamos hacer? Con una capa, una nueva capa, en este caso una capa sin ningún ajuste, o sea, como podéis usar, pongo la capa encima de todo y no pasa nada, vamos a pintarla con un toque de, digamos, con lo mismo que antes, con el pincel de forma poco dura, pero vamos a pintarla de amarillo, para que veáis un poco el toque. Al pintarlo de amarillo, podemos hacer que luego con disolver, por ejemplo, nos quede un toque, un retoque un poco extraño o bonito, como queréis verlo. O sea, a mí me gusta el toque. Normalmente no lo suelo poner, pero cuando lo pongo, pues me gusta que se vea. Yo lo pondría básicamente en, pues no sé, por ejemplo, este toque. No, este no. A ver, espera, que había visto aquí otro. Este, por ejemplo, o este, o este, este, este de aquí, vale. Ahora podemos hacer, como veis, si lo movemos, el toque está aquí. O sea, que vamos a intentar dejarlo donde estaba. Ahora, vamos a hacer una cosa, que es quitarle la opacidad. Le vamos a quitar opacidad, para que no salga tan duro. Y con relleno también lo vamos a quitar un poquito. Si lo quitamos del todo, se quitaría totalmente. Y ahora, podemos hacer que, yo qué sé, no sé qué os podría explicar. Vamos a intentar ahora, con esta herramienta, que es la herramienta pluma, quitar lo que es parte del cielo. O sea, quitarlo como con triangulitos. Pues como hay unos paneles que ponen en YouTube, pues vamos a quitarlo. Una vez que tenemos esto ya seleccionado, vamos a darle a aquí, perdón, aquí no, perdón, perdón. Aquí, donde ya lo teníamos seleccionado, le damos al botón derecho del ratón y vamos a darle a hacer selección. Radio desvanecimiento, no quiero nada. Esto es para que salga más difuminado o menos difuminado el borde. Yo quiero cero. Ok, y vamos a quitarlo, básicamente. Lo quitamos. En este caso, ¿qué estoy quitando? Estoy quitando la zona iluminada. Yo no quiero quitar la zona iluminada, yo quiero quitar esta imagen, que es la imagen que está aquí. Si quitamos esto, saldrá blanco. Espera un momentín. Está, como veis, esta zona, está como os dije en el anterior tutorial, que es que está de forma de objeto inteligente. La tenemos que rasterizar para conseguir una imagen rasterizada y que se pueda modificar. De esta forma no se podría. Entonces le damos al botón derecho del ratón y le damos a rasterizar capa. Le damos a rasterizar capa y una vez que tengamos esto, le damos a suprimir y ya nos suprimiría esta imagen. Y podemos hacer esto de forma más o menos artística. Yo lo voy a hacer unas poquitas para que veáis. Unas poquitas. Hacer selección. Cero, eso es. Y lo quitamos. Y aquí... Aquí y aquí... Como veis, ahora parece que voy a recortar a Sergio, pero no. No lo voy a recortar porque estoy solo en la capa esta. En la capa del fondo. Lo hago así y la quito. ¿Qué ha pasado ahora? Que tenemos esta imagen... Con esto... Mirad. Bueno, para que veáis. Acabo de quitar lo que es... Espera un momentín. Ah, claro, 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 claro. Ha pasado que al estar Sergio... Bueno, esto hay que entenderlo también, porque es complicado a mí. Incluso me ha costado entenderlo. Como está aquí Sergio... Y os he dicho antes que sin una imagen debajo no se iba a notar tanto el ajuste de fusión. O sea, los modos de fusión. ¿Qué ha pasado? Que al quitar esta capa y quedarse blanco detrás, Sergio que está aquí, cambia, digamos, de color. O se ve menos. Porque, como vais a observar ahora, con la máscara de capa, solo para que lo veáis, si quito esto, Sergio se verá, pues, como se ve, diferente. ¿Qué pasa ahora? Le pongo la máscara de capa, voy al ajuste anterior, y Sergio pues se ve de otro color. ¿Por qué? Pues porque le he puesto simplemente el ajuste este de quitarle la imagen de fondo, ¿vale? Pero esto olvidarlo, o sea, esto no tiene nada que ver. Entonces ahora voy a darle aquí, en este ajuste, aquí, en la capa del fondo, y vamos a quitar un poquito más esto. Hacer selección, y lo quitamos. Ahora, con esto vamos a hacer lo siguiente. Para que veáis qué técnica utilizo yo, visel y relieve. ¿Qué pasa? Si pongo visel y relieve, en todas las zonas estas van a aparecer un visel y un relieve. Como vais a observar, contorno, incluso trazo. Con trazo vamos a conseguir que estas zonas tengan trazo. Yo quiero poquito, evidentemente, no quiero que se note mucho. Y sombra paralela, ¿vale? Con la sombra vamos a hacer, pues, jugar, simplemente. Yo quiero jugar, no quiero hacer nada ahora bonito, nada que vaya a valer la pena. O sea, es jugar un poco y ir viendo lo que queda mejor, o lo que nos interesa más que quede o no quede. A mí así me gusta. Por ejemplo, una vez que tengamos esto, bueno, incluso yo voy a quitar esto. Voy a darle blanco, o sea, negro, perdón, y voy a quitarlo. Con la X, en vez de tener que hacer así, cambiar, podéis darle a la X y ya queda bien. ¿Me entiendes? Vale, blanco no es negro, eso es. No, negro no, me cago en aquí. Vale, no, olvidad, olvidad lo que acabo de decir, que es una tontería, porque tengo que cambiarlo de aquí. Como acabo de quitar ahora mismo el fondo este, pues no lo puedo volver a poner. Y, ¿qué más os puedo explicar? Pues yo creo que eso es todo. Este tutorial de momento eso es todo.